El alcalde de Pereira, Carlos Maya, entregó detalles de la reapertura que se va a realizar desde este martes de los escenarios deportivos para la práctica individualizada a los deportistas de alto rendimiento y las escuelas de formación deportiva. En medio de esta pandemia le propusimos al Gobierno Nacional ser ciudad piloto para la reactivación de gimnasios y lo logramos siendo la primera ciudad del país en generar esta iniciativa y estamos avanzando en la activación nuevamente de las canchas sintéticas, las escuelas de formación, espacios deportivos privados y públicos y ya estamos haciendo lo propio con los escenarios deportivos municipales. En las próximas horas le daremos apertura al Parque Metropolitano del Café, todo ello por supuesto siguiendo estrictas medidas de bioseguridad. También se anunció la inversión de 500 millones de pesos destinados para la contratación de entrenadores, uno de los sectores más afectados en medio de la cuarentena. Vamos a compartirles y por eso esta rueda de prensa que desde el Gobierno de la ciudad aportaremos la suma de 500 millones de pesos. Con este dinero fortaleceremos la contratación de entrenadores para fomentar y promocionar las escuelas de formación deportiva. Contrataremos 60 entrenadores y 26 disciplinas deportivas. Vamos a impactar 21 ligas y 43 clubes con los que beneficiaremos a más de 3.500 deportistas, todos ellos menores de edad que inician su formación deportiva desde los tres años y que gracias a esto construyen su plan de vida enfocado en la proyección a ser deportistas con reconocimiento nacional e internacional. Ahora la ciudad de Pereira seguirá trabajando para ser candidata a organizar el Campeonato Suramericano de Fútbol, además de preparar los escenarios para el compromiso de Juegos Deportivos Nacionales. Nuestro compromiso con el deporte es tangible, ya realizamos con mucho éxito grandes dividendos para la ciudad en el torneo preolímpico. Ofrecimos nuestra ciudad para la reanudación del fútbol profesional colombiano, solicitamos ser sede para el sudamericano juvenil de fútbol el próximo año y ya la Federación Colombiana de Fútbol avaló nuestro estadio en nuestra ciudad como una de las posibles sedes, como la pista atlética. De la pista les informo que estamos actualmente desarrollando la fase de consultoría que determinará aspectos precisos en materia hidráulica, topográfica, redes, cimentación, es decir, estamos en el diagnóstico para la implementación inmediata para adjudicar la licitación de la construcción de la pista atlética para todos los deportistas y por supuesto para todos los peregrinos. Además de estos 500 millones que estamos anunciando hoy, en nuestro plan de desarrollo, gobierno de la ciudad de Pereira, capital del eje, aprobado por el Consejo Municipal de Pereira, tenemos proyectados los recursos que se necesitan para los Juegos Deportivos Nacionales del año 2023, que son una prioridad para nosotros. Recientemente tuvimos la comisión, la visita de la Comisión de Infraestructura del Ministerio de Deporte, de los directores de los Juegos, y hemos avanzado en sus recomendaciones y exigencias. Ya tenemos una opción en esta bella olímpica para construir el Coliseo Multipropósito, así como un diagnóstico preliminar sobre las acciones que vamos a ejecutar para cumplirle al deporte de Colombia con estas justas deportivas.